Se hizo una apertura, institucional, una presentación de la actividad en el aula mayor, donde estuvieron todos los asistentes al foro y después se dividió a todos los participantes en 12 ejes de trabajo que ya se habían anunciado, en donde se estuvo discutiendo las distintas temáticas, que en la mayoría de los casos los estudiantes ya estaban inscriptos o perfilados, o eligieron ahí en el lugar, hubo alrededor de 300 estudiantes, como te digo, se dividieron en ejes y se trabajó con facilitadores, desde la organización se predisponía un moderador por cada grupo y había facilitadores desde la Secretaría de Planeamiento también que sistematizaban, grabaron las discusiones y se fue también registrando en una planilla y en afiches para después la presentación que se hizo después de la merienda, una apuesta en común a las 6 y media, todos los grupos pasaron con uno o dos voceros a dejar plasmado en un afiche y comentar a grandes rasgos lo que se charló, el diagnóstico que se hizo, las causas que se atribuyen a las problemáticas que se vieron y en ese sentido las posibles soluciones que el grupo había estado discutiendo. ¿Y cómo fue la predisposición de los estudiantes? ¿Cuáles fueron los ejes temáticos que más les interesaban en participar? Bueno, hubo mucha asistencia en el eje de ayudantes de segunda, por ejemplo, la cuestión de investigación, en deportes, por ejemplo, participaron muchos grupos y salieron muy buenas propuestas también de todos los grupos, pero por ejemplo recuerdo que deportes tuvieron representantes de muchas de las disciplinas que se realizan, bueno, poniendo en común lo cual es y viendo resoluciones posibles a distintas problemáticas. Y esos grupos de discusión, ¿qué puntos notaron que están débiles por considerarlos de esa manera en la universidad y que son para mejorar en estos cuatro años que siguen en adelante? Mira, hubo, obviamente, son 12 puntos de trabajo, mucha heterogeneidad, digamos, y sí hay muchas realidades que se mencionaron, pero en general sí tengo que hacer un poco alguna cuestión común que haya salido, la necesidad de estar mucho más coordinados entre las facultades, la necesidad de planificar en conjunto, de que no haya actividades aisladas, digamos, de iniciativas particulares que podrían estar siendo aprovechadas si se hicieran o en todas las facultades, comunicación, una organización y una coordinación de lo que son las estrategias de difusión de ciertas actividades, ciertos proyectos y obviamente la cuestión del financiamiento.